Hemos escuchado las disposiciones de la presidenta de la Asamblea Nacional. Ha concluido el primer debate referente al Código de Trabajo para Dignificar el Trabajo del Hogar. Ha dispuesto que el informe retorne a la comisión. Ahora se analizará el punto número 3 referente al primer debate del proyecto de ley orgánica, reformatoria del Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público referente a jóvenes. Escuchamos al legislador Johnny Trang. Secretaría, le pido el favor que se dé exposición. Autorizado. Por favor, Tix, procede. Escuchamos al presidente de la Comisión de Trabajadores, Johnny Trang, quien ha solicitado que se dé lectura a su informe. Compañeras asambleístas y ecuatorianos, que en este momento el 66,3% de jóvenes entre 18 y 34 años están desempleados. No consiguen trabajo por ningún lado. Yo recorro mi provincia de Los Ríos cada vez que termino mis temas laborales aquí en la Asamblea Nacional. Voy desde jueves, recorro viernes, sábado, domingo y lunes. Y lo que más me piden los jóvenes es trabajo. La juventud no puede conseguir trabajo por ningún lado. Y el objetivo principal de este proyecto de ley es solventar este problema. Hoy en día existe un sinnúmero de jóvenes que se van a preparar a las universidades. Después de que terminan sus estudios en los colegios, van a las universidades. Los jóvenes invierten horas, semanas, días, meses, años, estudiando. Después de cuatro años salen con un título universitario. Sus padres de familia invierten recursos económicos. Muchas veces lo poco que tienen, lo invierten para que sus hijos salgan con un título profesional. Los jóvenes van con el título profesional a buscar trabajo, a tocar puertas a las empresas públicas y privadas. Y no consiguen trabajo por ningún lado. Por dos razones específicas. Primero, por la problemática que estamos tendiendo en nuestro país en este momento. En temas de apagones, temas de inseguridad, etcétera, etcétera. Y segundo, porque les piden la famosa experiencia. Digo la famosa experiencia, compañeros y compañeras asambleístas, porque yo tengo 31 años, soy joven, soy profesional. Y me he reunido con jóvenes no solo en la provincia de Los Ríos, sino con jóvenes de todo el Ecuador. Y todos me dicen lo mismo, que van a pedir trabajo y no les dan porque les piden la famosa experiencia. Pero si no les dan la oportunidad de ese primer empleo, ¿cómo van a conseguir esa experiencia? Entonces, este proyecto de ley lo que busca es que tanto las empresas públicas y privadas tengan la obligación de contratar el 5% de su nómina a jóvenes especialmente profesionales. Es decir, de cada 1.000 empleados de una empresa pública o privada, 50 tienen que ser jóvenes profesionales para que así obtengan su primer empleo y también para que sean sustentos de sus familias, para que también tengan un empleo justo y digno. Por otro lado, las mujeres especialmente que tienen hijos y jóvenes que están en universidad estudiando, las mujeres cuando ya sus hijos están un poco más grandes y los pueden ingresar a las escuelas o a los jardines, ellas tienen un tiempo en los cuales pueden conseguir trabajo, pero lastimosamente las empresas no les dan porque dicen que el tiempo de trabajo es de 8 horas. Así mismo los jóvenes que están estudiando en las universidades tienen solo dos opciones, o estudian o trabajan, porque si estudian no pueden conseguir trabajo, les dicen que no hay trabajo para ellos y si trabajan pues no pueden estudiar porque están trabajando. Entonces la idea de este proyecto de ley es flexibilizar para que nuestros jóvenes, mientras estudian en las mañanas, puedan trabajar en las tardes y así mismo si trabajan en las tardes puedan estudiar en las mañanas. Estos son los dos objetivos principales, compañeros y compañeras asambleístas de este proyecto de ley. Me he reunido con miles y miles de jóvenes y mujeres, madres y familia y todos están a favor de este proyecto. Y así mismo empresarios de la empresa privada. Estamos aquí para escucharlos, para escuchar sus observaciones y poder perfeccionar este proyecto de ley. Muchísimas gracias compañeros y compañeras asambleístas. Tiene la palabra el asambleísta Fausto Fernández.